¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Todo bien? ¡Upa! ¡Qué peta! ¡Cara a cara! ¡Opa! Me mandaron a Montelongo. ¡Uy, mano! Bueno, ahí. Me mandaron a Montelongo para que me lastime. Ahora viene, me aprieta la mano para lastimir. A ver cómo es la mirada esa, intimidatoria. ¡Oh! ¡Se achicó más! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Esta es la mía. A mí no me gusta perder a la bonita, en serio. Si se me escapa un... A mí tampoco me gusta perder a nada, la verdad. ¿Pero estuviste entrenando a esto? Lo primero que hizo. ¿En serio? Por supuesto. ¿Desde que llegó? No, en serio, en serio. Estuve ahí, mirá. Pero era ese. ¿Te explicaron a mí cómo es el juego? Por supuesto. Te vi muy canchero entre las piernas. No, de acá, magia. Los Ronaldinho estoy. Vamos a ver cómo se plantea el partido. Si estoy sobrado, tiro magia. Bien. Pregunta una cosa. ¿De qué lado voy yo? Del derecho. Acá, del derecho. A ver si estás... Yo pregunto por la duda porque tengo... ¿Por qué tenés miedo de qué? ¿Qué pasó? La venganza. Lo que pasa es que tiene cola de paja, dice... ¿Por qué? ¿Tenés miedo? No, yo no hice nada. ¿Ya arrancamos a jugar? Yo no quiero poner excusas, pero me tiraron a Montelongo que pesa. Tiene un buen peso encima de mi brazo y estoy lastimado. Yo estoy liganito, estoy liganito. Pero igual, yo no tengo problema. Bueno, 5 de febrero, el gran combate, Bellator. Bellator, me voy a decir. Muy bien. ¿Vas a hacer una conferencia ahora en Maldonado, puede ser? Sí, es Maldonado. La semana que viene. ¿No? La semana que viene. No, el viernes 20. El viernes 20. El viernes 20. Está concentrado en esto. ¿Le importa nada? El 5 de febrero. No, voy a tener un seminario también y voy a ir por varios lados. Buenísimo. Para este lado, a la izquierda... Aprovecho de agradecerle a Fernando Cristino, que no sé las fechas porque él se encarga de todo. Sí, Fernando Cristino. Fernando Cristino, ¿cuándo es la fecha? Él es el que me... Él es el que me arregla, él es el que me pone en todos lados. Él sabe cuándo es, pero bueno. Mientras él sepa las fechas, todo bien. Lo importante que va a pasar. De este lado a la izquierda. Suerte. Suerte en pila. Qué buen jugador, ¿eh? Juego limpio. No, no, por supuesto. Acá siempre juego limpio. Bien. Lo importante es jugar limpio. Tongo, ¿cuál era el ganador, eh? Tongo, era divertido. Que suene la campana. Bueno, muy bien. ¿Están prontos? Le iba a jugar con la zurda, pero le iba a jugar con la derecha. ¡Oh! ¡Opa! Porque sos derecho. Como lo va a hacer rápido. A ver que nos dice algo el director, que se está saliendo el micrófono. Pará, tenemos un problemita ahí. Te pusiste a saltar, a cancherearme. Mirá que esto es televisión en vivo. Esto no es Bellator. Esto no es la jaula. Mirá que ella dijo que no se divierte, eh. Viene a ganar. ¿Qué habrán puesto acá adentro? Estoy nerviosa, en serio. Estoy nerviosa, en serio. Estoy regalado. La campana de arranque. Ay, estoy regalado. Bueno. Pará, pará. Tengo miedo. Tranqui. ¿Qué habrán puesto acá adentro? Me dijo, teneme el celular, eh. Bueno, hasta por sonar la campana. ¿Preparados? ¿Prontos? ¿Listos? ¡Campana! ¡Va! ¡Vamos! A ver. ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos, Tonka! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más despacio! Un poquito más. Un poquito más arriba. Más despacio. ¡Va! ¡Abravo! Pueden seguir acá. ¡Ahí! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Son dos! Bueno, cómo está difícil. Ese es el problema. Pará. ¡Ah, pará! Hay dos vasos acá. ¡Sacan! ¡Ya, nos pusieron trampa! ¡Vos vasos acá! ¡Ay, vamos! ¡Qué hijo de... ¿Qué me pusieron? ¡No, pero me tenés tu trampa! ¿Cómo se arregla eso? Estaba visto esto, estaba visto. ¡Pero me habían hecho trampa con los dos vasos! ¡Ay, se empieza a calentar ahora! El Tonka y me muero. ¡Arranco las patadas! ¡No, cuidado! Estamos pronto. ¡Ay, no, no, no! ¡Figueredo! ¡Con el pin te salía bien! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Figueredo! ¡Ay, carajo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Mirá! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Quedó! ¡Allá arriba! ¡Mirá, dale! ¡Te están llamando, Ale! ¡No! ¡Mirá, no! ¡Mirá cómo sobra! ¡Ay, qué sobrador! ¡Mirá cómo sobra! ¡Ay, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me está careceando! ¡Yo me quiero morir! ¡Bien, bien, bien! ¡Se está buscando! ¡Bien, bien, bien! ¡Se está buscando una paliza, Ale! ¡Se está buscando una paliza! ¡Ay, no pierdas! ¡No, yo es a perder! ¡Ay, qué cancherea! ¡Ay, qué cancherea! ¡Sí, Figuera! ¡No, bueno! ¡Estoy bien, está frío! ¡No la caminatura! ¡Qué fea definición! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Mirá, mirá! ¡No me tenían fe! ¡Vos, no me tenían fe! ¡Párale! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡No, 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 no! Perdón, yo puedo preguntar algo. ¿Un abogado? ¿Quién fue? ¿Quién fue y qué le pusieron? ¿Qué te pusieron? ¿Qué había? ¿Alcohol? No, no. No, estoy quemado por dentro. ¡Tabasco! No, no, Tabasco no era. ¡Tabasco! ¿Era Tabasco? ¿En serio? ¡Tabasco! La misma revancha, la revancha de ayer. ¿Estás en la beca? ¿Estás bien? ¡Yo banco, yo banco! Perdón, nada. Perdí bien, perdí bien. Bueno, un aplauso para el Don Garreino. Gastón, hay mensaje para vos, ¿eh? Vamos a leer unos mensajitos que vino vía WhatsApp. Así es, hay mensaje y hay sorpresa.